¿Cómo se ha escrito un libro? Con esta misa y con esta convocatoria y con tantas respuestas que hubo de parte de muchísimas personas, miles de personas que llegaron a Plaza Belgrano. Así que lo compartimos y lo escuchamos. Bueno, estar en la Casa de la Madre siempre es algo muy especial, ¿no? La verdad que el pueblo argentino decía, el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, tiene una madre. O sea, no estamos huérfanos. Y creo que venir a pedirle a nuestra madre que salve a la Argentina y nos proteja de una política de muerte es algo que conmueve. A mí me conmueve y me parece que a muchos argentinos, a la mayoría, muchos seguramente no han podido venir, pero tienen ese deseo grande de una Argentina que sabe que con aborto no tiene futuro. Entonces me parece que esta manifestación pública moviendo los corazones de tanta gente es tan importante, pero tan importante que tengo esperanza. Bueno, hay un Dios que atraviesa todo, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Es el Dios de la vida, ¿no? Que defiende todas las religiones y religiones que también han enriquecido a la patria, ¿no? Porque si bien la patria nació con una matriz que es la celeste y blanca, justamente el color de la Inmaculada, la bandera nuestra, ¿no? Tiene el color, digamos, del manto de la Virgen. Así que, pero bueno, a partir de ahí todo lo que fueron enriqueciendo todas las otras religiones que, bueno, que hoy también defienden la vida y eso potencia mucho más el aspecto espiritual. Sabemos que el tema es humano, pero la lucha es espiritual, porque del otro lado, ¿qué hay? Está todo, el poder político, el poder económico. Y de este lado, ¿qué tenemos? La misa, la Eucaristía, el Rosario, la Virgen, Dios. O sea que tenemos esa fuerza de Dios para salir victoriosos, ¿no? El libro es La Ola Celeste 8A. Es un libro que, bueno, acá determina cómo ese David venció al Goliat poderoso, ¿no? Cómo con las armas de la fe se venció al poder mundial de la muerte en 2018, el 8 de agosto, hicimos noticias para el mundo. Y a partir de eso, es como lo que quiero explicar que en el libro está muy encarnada la vida con la vida cotidiana nuestra. O sea, cuando hablamos, cuando la madre Teresa relaciona la paz con la violencia, perdón, el aborto con la paz, algo nos quiere decir. Y estamos viviendo en una sociedad violenta. Este año hemos empezado con un chico muerto asesinado por otros chicos en las playas, ¿no? En Villa Gesell. Y así, la violencia va a ser cada más noticia porque hay una íntima relación, ¿no? Entre esta matanza de niños que con los protocolos de aborto, el misoprostol, están avanzando a pesar de que la ley no se ha aprobado. Sin embargo, siguen matando chicos en la Argentina. Y ahora, si se aprueba una ley, esto ya es, digamos, aplastar al país en esta lucha que es el orden mundial con el orden cristiano y humano. Y esto está reflejado aquí. Y lo último que reflejo en el libro es algo, un dato a tener en cuenta también. Los senadores que votaron a favor de la vida fueron 38. Ese número hay que tenerlo en cuenta porque 38 es la altura de la Virgen de Luján. Y 38 era la cinta que usaban los úsares de Pueyrredón, ¿no? Los criollos en la lucha contra los invasores ingleses. Entonces, yo creo que la madre, después de esta consagración que se hizo acá en 2018, dejó su impronta, ¿no? Entonces, por eso tengo una gran esperanza y un gozo, digamos, de que esta Argentina se levante y se ponga de pie con la vida. Bueno, lo escucharon ustedes. No se dieron cuenta, supongo yo que ustedes se han dado cuenta, la mirada positiva que tiene este hombre. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Pero no se nos tiene que pasar por la mente, ni por la imaginación, que esto es una batalla perdida. Ahora, les voy a decir una cosa. Nosotros ya ganamos. Los creyentes ya ganamos. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros somos seguidores del Dios de la vida. Jesucristo ha vencido la muerte. Nosotros no tenemos que amargarnos por nada de lo que suceda. Por nada. Y más allá de todo, nosotros miramos la vida con gran esperanza, ¿no? Es hermoso luchar sabiendo que ya ganamos. Y nosotros ya ganamos. Tenemos que convertir nuestro corazón y tenemos que acercarnos al Señor de la vida, Jesucristo, el que ha vencido la muerte. Y esto es lo que se ve en este hombre. Se ve un hombre con esperanza, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay que bajar los brazos, ¿no? No hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando. Este testigo de la vida, luchador de la vida, aún en los medios de comunicación, nos dan un hermosísimo testimonio de alegría.